En exclusiva, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Jorge Raúl Almas Rodas, otorgó a Notivision la primera entrevista a medios en Quintana Roo, informando que de los 50 trabajadores contratados entre dos y tres meses, recientemente fueron destituidos de sus puestos 16 miembros de la dependencia federal, por no haber superado la prueba del polígrafo. Sin embargo, ninguno de estos tiene vínculos con la corrupción, enfatizó el funcionario federal. La salida de ellos no tiene nada que ver con situaciones de corrupción o situaciones irregulares. Por último, Armas Rodas hizo hincapié en que el despido está relacionado con el incumplimiento de algunos papeles que el Instituto solicita como requisito para entrar a laborar dentro del mismo. No de baja, sino simplemente no reunieron los requisitos que se les pidió. Hay algunos por falta de documentación, otros por no llenar algunos requisitos. Básicamente es eso. La antigüedad, pues fue esa, simplemente tres meses y dos meses. Yo creo que fue espacio suficiente para que ellos pudieran reunir toda la documentación y todos los requisitos que se les pidieron para lograrlo. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Aguay.